Un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible, cuando sembramos para cultivar Las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador La enseñanza, la comunicación, la tregua, bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera De penas, oportunidades y metas accesibles, un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible Raúl Moris en Radio Bemba Saludos y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico ¿Cómo están ustedes todos los que nos escuchan? Este es un espectacular sábado, hoy por hoy Quien les habla es el profesor Raúl Moris desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo Por la WPRA990.com Saludos a nuestros amigos allá en Istambul Alex, te quiero mucho allá en los Estados Unidos, en Florida que nos escuchan Y también allá en la República Dominicana, nuestros hermanos dominicanos y haitianos Hoy por hoy estaremos teniendo una conversación excelentísima, interesante Sobre un proyecto que hemos escuchado mucho del proyecto en la compañera, en la vecina isla de Española Nuestros hermanos allá, nuestros hermanos haitianos en la vecina isla de la Española Hoy por hoy también quiero hacer un pequeño editorial Muy tristemente hoy estamos experimentando, escuchando, viendo las noticias del vil asesinato genocida Ocurrido en Palestina por parte de las Fuerzas Armadas de Israel Y tengo que decir y subrayar Fuerzas Armadas de Israel Y parte de su gobierno porque sabemos que hay muchísimos amigos y hermanos de Israel Que están en contra de lo que está ocurriendo La matanza de familias, de niños, de ancianos, inocentes Y pues todos sabemos que esto es una guerra de tantos y tantas décadas o más De entre hermanos Muy tristemente hoy por hoy cientos, cientos han muerto hasta ahora Con una serie de bombardeos que están tirando las Fuerzas Armadas de Israel en contra del pueblo palestino Una cosa muy triste, quisiéramos que todos esos países que usualmente hacen estos llamados Cuando se trata por ejemplo de Irán o cuando se trata por ejemplo de países como Venezuela O cuando se trata por ejemplo de otros países Inclusive nuestros hermanos en Cuba Que son algunos, que son los primeros en llamar a la paz y al respeto, a la dignidad del ser humano Como estamos acostumbrados a escuchar, principalmente por parte de los Estados Unidos de Norteamérica O el gobierno de parte de los Estados Unidos de Norteamérica Que haga lo mismo en este momento que hace cuando Irán, por ejemplo O por lo menos los medios de comunicación reportan esos incidentes muy parecidos Muy tristemente Hoy estaremos hablando con Lucy Magali Millán Ferrer Está con nosotros, saludos, ¿cómo está compañera? Sí, bien, ¿y ustedes? Pues mira Aquí un poco triste por lo que está diciendo obviamente del pueblo palestino Nos rompe el corazón, hemos estado observando las noticias Y a mí me molesta de corazón que ocurre esto Porque no estamos hablando de fuerzas iguales, no estamos hablando de gente que militarmente se puede comparar Estamos hablando de un pueblo tirándole piedras a bombas atómicas o a tanques o a los plon eso, los cron eso Que tiran por el aire que nadie sabe y no tienen ni piloto y están bombardeando escuelas y están bombardeando hospitales muy, muy tristemente Muy triste Y no es la primera vez, ya sabemos que esto es parte de un ciclo de odio, de odio que lleva cientos de años, ¿no? Pero más reciente, durante las últimas cinco décadas, seis décadas después del Estado de Israel, ¿no? Haber sido fundado Pero esa es otra conversación Hoy estamos hablando, hoy queremos hablar, hoy queremos saber sobre el proyecto Comité de Solidaridad con el pueblo de Haití Y una maravillosa, un proyecto de una escuela que se ha estado construyendo o se construyó Vamos a hablar un poquito de quién es Magali primero para presentarte ante nuestra audiencia Y después hablamos un poquito más de Daye sobre el proyecto este espectacular que ustedes tienen allá Pues mira, yo soy trabajadora social de una escuela pública en Caguas, de la Escuela Superior Social Gautier Benítez Excelente Siempre he sido trabajadora social Trabajo también en un proyecto que tiene la Diosesis de Caguas de la Iglesia Católica Que se llama Red de Esperanza y Solidaridad Esa organización, hace 37 años trabajamos en Haití Súper Y pues soy parte del equipo que trabajamos específicamente también en Red de Esperanza y Solidaridad Trabajamos con los países, con muchos países en el mundo Pero creamos un comité, no solamente de católicos, sino de gente de buena voluntad Para trabajar única y exclusivamente con el pueblo de Haití En este momento pues soy la coordinadora de ese proyecto Ese proyecto lleva ya, ¿cuántos años? ¿Desde el 2009? 2004 2004 2004 2004, así que llevamos 10 años, ¿verdad? Estamos en el 2014, 10 años Mire, cuando hablamos Nosotros, ajá, dime No, no, que quería, quiero que presentemos un retrato, ¿no? De lo que es Haití Porque nosotros hablamos de pobreza en Puerto Rico Pero no se compara en nada con pobreza cuando hablamos de nuestro pueblo hermano de Haití Pues mira, es bien triste porque Haití es la primera república negra del mundo La segunda república de América Después de Estados Unidos Venden declarar su independencia Pero desgraciadamente por haber hecho eso, un país negro Pues todos los otros países poderosos los condenaron al suicidio Así es Y desgraciadamente a la pobreza hay un grupo de países, ¿verdad? Del primer mundo que son los que también están en Palestina y en otros sitios Que desgraciadamente han llevado a Haití a la situación en que está en este momento Y cuando hablamos de ese paso que toma Haití históricamente En el caso de convertirse en una república Estamos hablando de un país que cuando se convierte en una república La república de Haití estaba bien para ver un país rico, rico, rico Con todo lo que pudiera subrayarse Controlaban los mares también en todo un montón El sentido, ¿no? Estamos hablando de que culturalmente también estaban bien parados O sea, históricamente tantas cosas que ocurrieron Y por ser negro, subrayamos Porque es la misma explicación que siempre tenemos Y se parece muchísimo a cuando hablamos de Puerto Rico Y Guayama o Loíza Que es el municipio más pobre, ¿no? De nuestro país Y Guayama, todos esos municipios negros, ¿no? Que sigue siendo ese racismo integrado en la psiquis sociocultural De estos países descendientes de Europa O queremos ser un poquito más blancos de los que realmente somos Y nunca fuimos, ¿no? Y por eso Haití hoy por hoy Por atreverse a ser la primera república negra Hoy sufre los embates Y también el haber sido parte de un experimento también Con esto de los dictadores de América, ¿no? Donde tuvieron sembrado un doki, un baby doki Todos esos dictadores que estuvieron allí haciendo estrases, ¿no? Con ese maravilloso pueblo Mucho tiempo de dictadura, de corrupción También obviamente no podemos olvidar la naturaleza, ¿verdad? Este es un país pobre donde hay estragos de la naturaleza O sea, han sido muchas cosas las que han pasado en Haití O sea, no se puede hacer una explicación de la historia de una manera simple, ¿verdad? Y en tan poquito tiempo Pero ciertamente, desgraciadamente Haití ha sufrido No solamente por Francia, ¿verdad? Que la condenó por ser la primera república Y por separarse de ellos Sino también, pues la indiferencia de los demás países Es que estamos alrededor Porque, pues, tenemos diferencias culturales Diferencias de idiomas O sea, que son muchos problemas los que ha tenido Haití Para desgraciadamente ser hoy quizás el país más pobre de América Latina Oye, y un pueblo sumamente orgulloso Los compañeros, las amistades que tengo Hemos tenido la oportunidad, por lo menos en este programa De hacer una serie de entrevistas Muy, muy, muy recientes E inclusive, por ejemplo, con el Centro Bono Allá en lo que viene siendo la República Dominicana Claro, y sabemos que hay unas luchas Para los hermanos que nacen en la República Dominicana Tener la igualdad Sí, los dominicanos de ascendencia haitiana Es correcto, es correcto Realmente son personas dominicanas Así es Solo que sus abuelos o sus bisabuelos eran haitianos Así es, así es Pero ellos son dominicanos Muy interesante, muy interesante Esa lucha que se está dando Y también es una de Que se subraya con lo mismo Con el racismo y con el odio Con la incomodidad Con una serie de guerras Que a veces uno no entiende Pero que llevan muchísimo tiempo Pero a veces también destacamos solamente La pobreza del pueblo de Haití Así es, así es Haití tiene una cultura muy rica Al contrario de nosotros Haití tiene un premio Nobel de Literatura Ha tenido Ya tiene grandes artistas Haití tiene muchos monumentos históricos hermosísimos Tiene yo creo que el palacio más viejo de América Así que tiene un montón de riquezas Playas hermosísimas Me imagino Gente muy alegre Muy trabajadora O sea, que hay que destacar también Otras cosas que tiene Haití Que no es solamente la pobreza Queríamos hacer un esfuerzo De por lo menos entender Este fenómeno que ocurre Después de ese huracán Que pasa por allí Que ocurre Que todos vimos Vivimos Terremoto El terremoto Perdón El terremoto Que destruyó Terremoto Y después los huracanes que pasaron Pero tienes toda la razón El huracán es antes Y después el terremoto Es correcto Haití desde el 2004 Hasta el 2010 Más o menos ha tenido Una serie de eventos Naturales entre comillas ¿Verdad? Que han llevado al país A una pobreza pues Más extrema de lo que tenía antes ¿Verdad? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Dándonos un retrato De lo que ocurre ¿Verdad? En ese 12 de enero Que todos sabemos Todos hemos escuchado Pero estoy seguro Que sabes un poquito más De lo que ocurre allá ¿No? En el 12 de enero ¿Eh? Que se hace Que ocurre Ese terremoto Y tantas personas Estamos hablando De más de 200 mil Muertos ¿No? O 300 mil heridos Dice Lo que escribe aquí La literatura Más o menos Y medio millón De personas desplazadas Sin hogar Y todavía Muchos siguen desplazados Y sin hogar Pues mira La situación Del terremoto Fue terrible Para el pueblo de Haití Porque no solamente No solamente Eh Hasta ¿Verdad? Murieron Cientos y miles De personas Sino también Que prácticamente Se destruyeron Todas las instituciones Por ejemplo La iglesia católica Que tiene Que es prácticamente Quien lleva Toda la cuestión educativa Y otras iglesias También cristianas Eso no es Todas las escuelas Y los colegios Se cayeron Se cayó la catedral Totalmente Se destruyó El palacio nacional Se destruyeron Todos los ministerios La universidad Sufrió daño Porque la universidad De Haití Es diferente A la de nosotros La estructura No está toda En el mismo lugar Sino En diferentes recintos En el mismo puerto Príncipe Fueron destruidos O sea que no solamente Miles y miles Y miles de personas Que murieron Sino que se destruyeron Todas las instituciones Todavía hoy No han reconstruido El palacio nacional O sea que no hay Oficinas gubernamentales Este Todavía Las familias Estrojadas Miles de niños Sin padres Que quedaron en la calle Este O sea que es toda Una situación Bien difícil Magali Tengo que preguntarte Esta dinámica Que sabemos Que se dio Porque se recaudan Millones de dólares Todos estos artistas Que de alguna forma O otra Lograron hacer un llamado A la comunidad internacional Para que se recauden Un montón de dólares Y dinero Y euros Etcétera ¿Qué pasa con todo ese dinero? ¿De dónde se fue? Hay una realidad Este Mucho dinero llegó Seguro que sí O sea Si hoy vas a Haití ¿Verdad? Nosotros fuimos Desde una semana Después del terremoto Y hemos seguido Viajando a Haití Por lo menos Una o dos veces al año Estuvimos año y medio Trabajando en Haití Construyendo la escuela Hemos visto Que sí ha habido Unos cambios O sea No podemos decir Que no llegó Todo el dinero Eso no se puede decir Pero además Quizás la gente Está un poquito equivocada Porque No todas las ayudas Necesariamente Fueron De dinero O sea Las promesas Por ejemplo Francia prometió dinero Pero lo que prometió Francia fue Condonar la deuda Y eso no se ve En la práctica O sea Se ve quizás Dentro de 20 años ¿Verdad? Que no estén pagando la deuda Pero por ejemplo Venezuela Que es uno de los países Que más ayudó Además Construyó cosas Y se ve Pero hay otros países Que lo que ofrecieron Fue ayuda Para pagar A los soldados De la ONU O sea Que ese dinero No llega a la gente O sea España dice Yo voy a dar 20 millones Pero de esos 20 millones Está contando 10 millones Para pagar soldados La casa de los soldados O sea Que no es O sea El dinero Que se ofrece No necesariamente Llega Ni va directo Monetariamente Ni al gobierno Ni a la gente ¿Verdad? Muy interesante Y por otro lado Desgraciadamente Pues ha habido casos De que el dinero No llegó O sea Porque se lo robaron Porque ha habido corrupción Ha habido casos En España Hubo casos De un hospital Que iban a salir Y desviaron los fondos Este Ha habido O sea Ha habido casos Así también Este Y obviamente El dinero que se envió A través de organizaciones Grandes Como tú sabrás Mucho de ese dinero Se usa en los vehículos En los hoteles Donde se quedan La gente que va a ayudar En los salarios Que son grandes Así que La mayoría del dinero Que llega a la gente Es de iglesias Y de instituciones pequeñas Que van directo A la gente Que van directo A la situación Y al problema Exactamente Que no tiene que pasar Por tanto filtro Y cuando llega Eventualmente Es como el dinero Educación Por ejemplo En el caso de Puerto Rico Que cuando le llega Al estudiante Lo que llega Son 3 centavos De cada dólar Exactamente Una cosa increíble También va a los materiales Va a los sueldos Va a las oficinas Ese tipo de cosas Magalí Yo estoy viendo Unas imágenes En esta Una serie de fotos ¿No? Y estuvimos Este pasado Sábado El sábado Pasado En la actividad Donde Se unieron Una serie De puertorriqueños Y puertorriqueñas Para ayudar A recaudar Algunos fondos Para Detalles Me imagino De cosas que faltan En esta escuela Hablamos un poquito De la escuela Del proyecto De la escuela ¿Cuánto hace Que se empezó Ese proyecto Y dónde está ahora Y hablemos un poquito De hacia dónde Queremos dirigirnos Porque por eso Estamos aquí Pues mira Empiezo por decirte Que el comité De solidaridad Se fundó En el 2004 Mucho antes Del terremoto Y nuestra intención Nuestro objetivo Principal es Dar a conocer La situación Sociopolítica De Haití Más que nada ¿Verdad? Crear relaciones De solidaridad Con el pueblo De Haití Y con sus Movimientos sociales Pero debido A todas las situaciones Como tú muy bien Dijiste De terremotos De huracanes De situación Pues nos vimos Obligados A trabajar Con la parte Humanitaria Nosotros Lo primero que hicimos Cuando pasó El terremoto Fue unirnos A otras organizaciones De Puerto Rico El colegio De abogados La llegada De cooperativas Iniciativas comunitarias Y apoyamos Y apoyamos la parte De salud Durante seis meses ¿Verdad? Luego de trabajar Juntos Durante seis meses Cuando pasó Entre comillas La emergencia ¿Verdad? Porque Haití Sigue en emergencia Estuvo Estuvo y está Estuvo y está Y seguimos Volver A lo que Queríamos hacer Que era Construir Una escuelita Esa escuelita Ya existía En una pequeña Capilla Ok Pero Decidimos Hacer una escuela Grande Eso está En unos terrenos Que Del gobierno Que dirigen Unas monjitas Haitianas Tienen un hospital De personas Con ciditubérculos Y allí Pues Construimos Una escuela Esa escuela La construimos La empezamos En octubre Del 2010 La terminamos En noviembre Del 2011 Es una escuela Elemental Este Es para 300 estudiantes Es una escuela Wow Que diseñó Edwin Quiles El arquitecto Edwin Quiles Que aquí es muy conocido Que voluntariamente Prestó su servicio No solamente De hacer el dibujo Sino también De ir a Haití Y estar supervisando El proyecto Es espectacular El ingeniero Erasto Nieves Que también Gratuitamente Hizo todo el trabajo De ingeniería Y de construcción Porque él fue Muchas veces A construir Y hicimos brigadas De construcción Y terminamos Inauguramos la escuela En noviembre del 2011 Pero La escuela Cuenta con muy poca capacidad De eléctrica Como Haití en general ¿Verdad? Hay muy poca luz Durante el día Y nosotros Nos gustaría Maximizar El uso de la escuela Para que también Diera servicio No solamente a niños De escuela Elemental Sino también A la comunidad Entiendo Gustándola por la noche Por lo tanto Nosotros Queremos ponerle Un sistema De energía alternativo Entiendo Y para eso Estamos haciendo actividades Porque cuesta Bastante caro Ok El sistema La escuela La escuela es bastante grande Está hecha Antisísmica Este Anti huracanes Y es una escuela Muy bonita Lleva el nombre De Solidarité Que quiere decir Solidaridad Wow Y eso Estamos haciendo actividades Para ponerle La escuela Cuenta con biblioteca Cuenta con Sala de maestro Cuenta con Una oficina Para la directora Cuenta con Ocho salones de clase Un comedor bien grande Tenemos un proyecto De dar Desayuno y almuerzo Que para eso También tenemos Un proyecto Que se llama Sembrando esperanza En la niñez haitiana Que tenemos Padrinos y madrinas Para dar alimentación Y en eso estamos Son tantos Tantos y tantas Aportaciones Wow Que de momento Es abrumador Escuchar todo así Porque tú Tú lo dices Como si nada Pero eso es como Que espérate Esto, esto Más esto Más esto Y No, realmente ha sido El pueblo de Puerto Rico Se ha votado O sea, no solamente Mira, todas las cooperativas Del país Amén Todo el movimiento Cooperativa Ha estado activos Desde el 2004 Antes del terremoto La compañera Mildre Que es Presidenta ejecutiva De Quien conocemos Claro que sí De la liga de cooperativa Mildre Santiago Ella ha estado En el 2004 Todas las cooperativas Con nosotros Han trabajado El colegio de abogados La diócesis de Cagua El obispo Rubén Redes O sea, que ha sido Que ha sido un esfuerzo De mucha, mucha gente Que lindo Muy lindo Muy lindo Me siento muy orgulloso Y son cosas que tenemos Que resaltar Porque siempre hablamos De las cosas negativas De nuestro país Y de otros países No, pero esto Tantas cosas que Positivas que pudiéramos Enfocarnos En esa maravillosa energía En un momento En un momento Donde se puede decir Espera De que nosotros Estamos en una situación Difícil Pero no comparados Jamás con Las situaciones difíciles No, y la gente Aquí ha sido Bien generosa Aquí por lo menos Mi experiencia Es que tú mencionas Haití Y la gente Tiene un cariño Para Haití Y se han sido Bien generosos Fuimos durante un año Hubo gente Que se quedó Tres meses A trabajar Sin cobrar nada Allí Durmiendo en casetas De campaña Porque nosotros Dormíamos en casetas De campaña No teníamos vehículos Dormíamos en el mismo Proyecto O sea Donde mismo Estamos construyendo La escuela Nosotros Lo único Que pagaba el comité Era los pasajes Y daban Solamente alimento O sea Y la gente dormía Te digo En casetas de campaña Como duerme uno En casetas de campaña Y hubo gente allí Que durmió Un mes Dos meses Tres meses No es fácil Hubo gente que iba Cada dos semanas Y allí Me imagino Que mosquitos Y todo lo que Se pudiera mencionar A todo Todo Pero fíjate Dios que estaba con nosotros Y la generosidad De la gente Y el cariño Que Nadie se enfermó nunca O sea Solamente Un Problemita De alguien Que se montó En una motora Y se quemó Pero se quemó Un pie Un poquito Pero fue algo Que no hubo Que llevarlo Al hospital Ni nada O sea Porque caminábamos En motora Buscando el material Para la escuela Porque nosotros mismos Íbamos a buscar El material ¿Verdad? Este En motora O a pie Porque frente Había una pequeña Ferretería ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan ahora? O sea Para la audiencia Que nos está escuchando En este momento Para hacer el llamado ¿Cómo se comunican? ¿Con quién se comunican? ¿Cómo pueden hacer? Oye Esto Antes de que me contentes Esa pregunta La cuestión esta De hacer intercambios Con maestros Allá Para poder educar ¿Eso es una posibilidad? Porque tengo unas amistades Que están hablando de eso ¿O hacer trabajo voluntario? ¿Con quién? Pues mira Nosotros Hay un montón de gente En Puerto Rico Porque yo no sé Si tú sabes Nosotros no somos los únicos En Puerto Rico Hay más de 40 grupos Que están trabajando Por Haití Y la asociación Puerto Riqueña Ha trabajado Con eso de los maestros Wow Han traído Personas Incluso han hecho Maestrías Aquí Gente haitiana En la UPR Que ha sido Muy generosa Sí, sí, sí Hay gente que está Trabajando con lo de las prótesis O sea Que hay Eso lo he escuchado Sí Pero sí Ha habido mucho intercambio Y queremos seguir haciéndolo Eso es posible Que es muy lindo Muy lindo Muy necesario Y el momento es ahora Como siempre se dice Es el momento para hacer el cambio ¿Cómo contactan? ¿A quién contactan? ¿Y qué tipo de aportación Pudieran hacer a este comité? Pues mira Como te dije Nosotros tenemos dos proyectos Tenemos el proyecto De apadrinar La escuela Porque no apadrinamos niños Ni niñas Sino la escuela Para dar la alimentación Que eso se llama Sembrando Esperanza La niña Y para eso Le pedimos a la gente 20 dólares mensuales ¿Verdad? Eso es una forma Y la otra forma Es dar cualquier aportación Para la construcción Del sistema de energía alternativo ¿Qué pueden hacer? Bueno Si quieren aportar Nosotros escribimos un libro Escribió el arquitecto Escribió un libro Cuesta 25 dólares Si alguien lo quiere comprar Esa es una manera de apoyarlo Ok Porque todo lo recaudado Va para el sistema De energía solar Y te voy a decir La dirección del comité Perfecto Por si quieren enviar Alguna aportación Sí Es el comité de solidaridad Con el pueblo de Haití La dirección es PMB 344 P.O. Box 4956 Caguas, Puerto Rico 00726 Excelente P.O. Box 344 P.O. Box 4956 Caguas, Puerto Rico 00726 Y te voy a dar los teléfonos Y el correo electrónico Perfecto Mira, el correo electrónico es Haití, Puerto Rico Corrido y en minúcula Arroba gmail.com Haití, Puerto Rico Arroba gmail.com Y los teléfonos son Que son de los compañeros Del comité 787 374 8348 O 787 3496217 Excelente Magali ¿Tienen algún evento Que viene en las próximas semanas? Pues mira Ahora realmente Tú sabes que tuvimos el sábado La Bohemia Espectacular Que fue espectacular Que fue en Guánica Que el municipio de Guánica Se portó muy bien Apoyándonos Y mucha gente del sur también Sí, sí Y fue bien bonita Además los artistas Que fueron gratuitamente ¿Verdad? Que le agradecemos Alida Millán Del periódico Claridad Que fue la que nos ayudó A organizar la actividad De una manera especial También Iván Figueroa Que es el artista Del periódico Claridad Que hizo todo el arte De la escuela Y de todo lo que hemos hecho ¿Verdad? Ellos también se han involucrado Dando su talento Ahora En este momento Lo que vamos a hacer Es presentación Del proyecto Y del libro En diferentes partes Pronto En estos días Vamos a ir Todavía no tenemos la fecha Pero ahora A principio de agosto Vamos a presentar El libro Y la historia De la escuela En el periódico Claridad Aquí en las facilidades Y también en Ponce Ok Así que Cuenta con nosotros Pronto van a saber de nosotros Pero sí Nosotros todo el tiempo Estamos haciendo actividades ¿Verdad? Tenemos un boletín Que se llama El boletín Solidarity Que lo repartimos En diferentes sitios Pues Diciéndole a la gente Lo que está pasando en Haití Hablando de la situación Política Cultural Social En eso estamos Lucy Magali Millán Ferrer Gracias por tu tiempo Gracias por esta oportunidad De tener esta conversación Y hablar un poquito Sobre Sobre Haití Porque sabemos que es mucho Es un mundo ¿No? Que quisiéramos saber Nuestros hermanos Tan cercanos Y sabemos tan poco de ellos ¿No? Gracias Gracias Y gracias por apoyarnos Este programa igualmente Los invita A que participen En la feria orgánica La feria orgánica De Rincón Que se da Todos los domingos De 8 de la mañana A 1 de la tarde Este ha sido Otro programa En vivo Desde Mayagüez Puerto Rico Radio Radio Vemba Cuídense mucho Y bendiciones Para contactar a Radio Vemba Ustedes pueden comunicarse Vía teléfono 787-222-5590 Este es el celular De este servidor Raúl Moris Igualmente pueden contactarnos Vía las redes sociales Ustedes encontrarán Que en Facebook Estamos como Radio Vemba Puerto Rico 990 WPRA Nos pueden definitivamente También encontrar En Twitter Radio Vemba WPRA 990 Estamos para servirle Escuchar sus Aportaciones A este programa Y a la vez Agrandar Agrandar El conocimiento Como parte De este Cerebro colectivo Que compartimos Hoy en día Con lo que viene siendo El internet Y Las redes Del mundo Gracias Y hasta la próxima